Esto se ha procurado responder a lo largo de los siglos a una pregunta. ¿Qué es la Iglesia? Las respuestas son múltiples, sin duda la mayoría bíblicas. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es verdad. La Iglesia es la comunidad de cristianos, es verdad. La Iglesia es el pueblo de Dios, es verdad. Pero sobre todo hay una posición que responde a esa pregunta en la dimensión en que está recogida y que está en el pensamiento de Dios. La Iglesia es el templo de Dios. De otra manera, la Iglesia es un conjunto de creyentes unidos por el Espíritu Santo en Cristo y cada uno de los creyentes somos templo de Dios. Dios nos ha convertido en su templo. Y si es el templo de Dios necesariamente, como sabéis muy bien, Dios no es una persona. Dios es un ser. Y en este ser subsisten eternamente tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. De manera que cuando la Biblia dice es el templo de Dios, está refiriéndose a la presencia trinitaria. Las tres personas en cada creyente y, por consiguiente, las tres personas en el ámbito de la Iglesia. Es un tema complejo. Voy a procurar sintetizarlo y hacerlo fácil. En primer lugar, hay un propósito en esto. Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que los creyentes seamos templo trinitario. Segundo, hay una realidad. ¿Cómo Dios es capaz de hacer esta obra admirable y este milagro siendo nosotros como somos? Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado que esto lleva para nuestra vida espiritual cristiana? Primeramente, el propósito. ¿Por qué la Iglesia es templo de Dios? Voy al Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Y leo parte de la oración del Señor Jesús. Y dice, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Se trata, en el pensamiento de Jesús, de resolver el problema templo que ocurrió y se mantuvo a lo largo de la historia de la humanidad y especialmente en relación con el pueblo de Israel. Dios comenzó permitiendo, o estableciendo, si lo prefieres mejor, un santuario terrenal. Dios dijo a Moisés, levanta un santuario, un tabernáculo, una tienda. Más importante que las tiendas de Israel, pero una tienda más. Con mayor esplendor, sin duda ninguna, pero una tienda más. Y esta tienda fue levantada en el desierto. Era la tienda en donde Dios se manifestaba. No hay duda ninguna que el tabernáculo es figura de Cristo. Todo cuanto hay en el tabernáculo, sin excepción, apunta a Cristo. Y es tipo de él. Leo Juan capítulo 1 y versículo 14. Esas palabras del apóstol que dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo habitar tiene una extensión mucho mayor que la del simple sentido de la palabra habitar, que es morar en un sitio. El texto griego tendría necesidad de, o obligaría a inventar un verbo en castellano que no tenemos, que es el verbo tabernáculo. Puso su tienda de campaña en medio del mundo. Y en esa tienda de campaña, lo mismo que en el simbolismo del tabernáculo, Dios manifestó su gloria y su presencia. Era la gloria de Dios manifestada en Cristo. Porque en él habita, corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9. Algo más. No solo habita en Cristo la plenitud de la Deidad. Es que es la imagen de Dios. Todo cuanto Dios es, se refleja y se revela por medio de Jesucristo. ¿Algo más? La Biblia enseña que Jesús es la misma imagen de la sustancia de Dios o de la gloria de Dios. No es que la gloria de Dios se revela en Cristo, es que Cristo es la gloria de Dios. De otra manera, Dios no puede expresar su gloria y hacerla visible al hombre si no es a través de Cristo. Por esa razón, a Cristo se le da un nombre singularmente importante, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí tienes la historia inicial del santuario de Dios. Dios dice, quiero establecer un santuario donde yo resida, donde yo esté, donde yo me manifieste de una forma especial y voy a caminar con el pueblo mío a lo largo de los años por el desierto. Y transcurre la peregrinación. Y el Dios de la fidelidad introduce a Israel en su tierra, la tierra que le había prometido. Y pasan los años. Y los jueces terminan. Y comienza el periodo de la monarquía israelita. El primero de los reyes de la tribu de Benjamín se llamaba Saúl. Saúl es la respuesta del pueblo a la voluntad del pueblo. ¿Recuerdas que la Biblia dice que cuando fueron a Samuel a pedirle que le estableciera un rey, ellos dicen, danos un rey como el de las demás naciones. No queremos ser distintas a las naciones. No queremos ser un pueblo tan especial. Queremos ser como el resto de las naciones. Y Dios dice, ¿queréis así? Ahí está. Y ponen por rey a Saúl. Saúl fue un fracaso de rey para Israel. Y pasa el tiempo. Y Dios levanta un rey conforme a su corazón. Ojo con esto. No es que David fuese perfecto y que el corazón de David anduviese conforme al corazón de Dios. Lo hizo en alguna ocasión. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios en su corazón determinó establecer ese rey. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Por qué? Porque él quiere. Y estableció a David. Y David es el primer rey de la monarquía que va a dar acceso, humanamente hablando, al Mesías. Y pasa el tiempo y David dice, voy a levantar un santuario para Dios. Porque eso de tener esparcidos los muebles del tabernáculo por un lado y por otro. Eso de levantar una tienda un poco importante donde esté el arca aquí en Jerusalén. Todo eso no tiene razón de ser cuando yo habito una casa importante, un palacio importante. Y él dice, voy a construir una casa, Dios. Y Dios dice, no serás tú. Será tu hijo. Y Salomón levanta el templo. Y en ese templo, sin duda, importantísimo en cuanto edificio, en aquel tiempo, Dios manifestaba su presencia, ¿dónde? En el lugar santísimo. Al santuario que levanta Salomón no puede entrar nadie más que sacerdotes y levitas. El pueblo tiene que estar fuera. Ninguno de los sacerdotes podía entrar en el lugar santísimo. Salvo el sumo sacerdote una vez al año, llevando en su mano una parte de la sangre del sacrificio de expiación. Nadie podía acceder a Dios por una razón singularmente importante. Dios es santísimo y el hombre es pecador. Por tanto, se necesita un cambio integral en el hombre para que Dios pueda sentarse al lado del hombre, dialogar con el hombre sin hacer deshonor a su santidad y a su justicia. Ahora, este santuario, en este santuario, Dios está presente y Dios se manifiesta en el lugar santísimo. Por eso, por eso, podemos preguntarnos cómo es posible que los enemigos de Israel destruyan el santuario. ¿Quiénes son los babilonios para entrar en el santuario y sacar todo lo que hay dentro y llevarlo a Babilonia y quemar el santuario? ¿Cómo es posible? Por una sola razón. Porque Dios no estaba en el santuario. Y ahí tienes la profecía que revela cómo el profeta ve cómo la gloria de Dios sale del lugar santísimo y se coloca en el atrio. Y sale del atrio y sube hasta la montaña. Y sale de la montaña y se va. Y aquella casa ya no era la casa de Dios, era vuestra casa. Y aquí viene Cristo y cuando entra en Jerusalén, dice a aquellos que le están escuchando, vuestra, la vuestra, os es dejada desierta. La importancia del santuario, bien sea del tabernáculo como tienda, bien sea del templo, la importancia no estaba en el templo. La importancia estaba en que era la casa de Dios. Y ahora Jesús dice a su Padre, Padre, hemos tenido un tabernáculo. Ha habido fallos en el pueblo. Hemos tenido un santuario. Seguimos con problemas. Yo quiero algo único. Algo que esté formado por hombres, no por piedras. Algo que se sustente, porque tú y yo lo vamos a sustentar en la presencia del Espíritu. Y yo quiero, Padre querido, que este pueblo, este santuario, esté en nosotros y nosotros estemos en él. Y aquí tienes algo que indudablemente se nos pasa por alto, porque el enemigo de la iglesia no tiene interés en que tú tengas conciencia clara de que la iglesia es el santuario de Dios. Es necesario entender bien esto. La iglesia no es nada de por sí. La iglesia es importante por la presencia de Dios en ella. Tu vida no tiene más valor que la vida de cualquier otro hombre de la tierra. Pero es importante porque Dios está en ti. Y la grandeza de este texto y la pregunta o la respuesta a esa pregunta es, ¿qué es la iglesia? Es el santuario donde Dios está. ¿Cuántas veces? Siempre. Y donde ya no puede salir de ese santuario. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí tienes la respuesta. ¿La has pensado? ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Has pensado que la iglesia es más que programas? ¿Has pensado que la iglesia es más que cultos? ¿Has pensado que la iglesia es más que obra evangelística? Todo esto que acabo de mencionar es bueno, ¿eh? Necesario y preciso. La iglesia tiene que ser eso. Tiene que actuar de esa manera. Pero lo que se ha perdido de vista es que la iglesia es el santuario de Dios. Y que porque Dios está presente en cada creyente, cada hermano mío necesita, exige de mí un respeto importante. Porque es el templo de Dios. En segundo lugar está la realidad. El templo es un templo, dice Pablo, un templo santo. ¿Y es santo por qué? Porque somos mejores que el resto. Porque somos evangélicos frente a otras personas que no quieren saber nada acerca de Dios. Nada de esto es lo que produce la santidad del templo. La santidad del templo lo produce Dios mismo con su presencia. Escucha lo que el apóstol Pedro dice acerca de lo que es este templo. Más vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Ahora viene lo importante. Pueblo o nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dios establece un santuario en cada creyente y un santuario formado por todos los salvos unidos en Cristo, que son la única iglesia de Cristo aquí en la tierra. Ahora, el proceso para establecer este templo es sumamente importante. El apóstol Pablo, en ese versículo que leímos, dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero en otra parte, el apóstol en la gran epístola sobre la iglesia, que es la carta a los Efesios, el apóstol comienza presentando la iglesia no desde Hechos 2, sino desde la eternidad. Dios en la eternidad determina salvar y de ahí viene la realidad de la iglesia. Dejadme hacer un paréntesis. La iglesia no es la acción de Dios por el fracaso de Cristo con Israel. Esto se enseña muy a menudo. Yo lo estoy escuchando habitualmente, no digo cada día, no es verdad, es una exageración, pero muy a menudo. Vino Cristo y ofreció el reino a Israel. Israel dijo, no quiero el reino y Dios se encuentra con un problema. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, vamos a arreglarlo. Y vamos a poner a la iglesia en lugar de Israel y vamos a... Nada de esto. Nada de esto. Dios no actúa por fracasos ni por condiciones, porque no los tiene. Dios estableció eternamente la presencia de este santuario. Y estableció el programa para poder llevarlo a cabo. Primera cosa que Dios tuvo que hacer para hacer de ti y de mí un santuario en donde la Trinidad Santísima esté presente. Lo primero que tuvo que hacer es comprarnos por precio. Y cuando Pablo escribe esa epístola que mencioné antes, la carta magna de la iglesia, carta a los efesios. En el capítulo 4, en el versículo 9, dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahí la teología antigua especialmente, la escolástica también, con su filosofía, inventó una cosa muy extraña. Y es que Cristo, entre su muerte y su resurrección, descendió a no sé qué lugar. Para tomar las almas que estaban allí y llevarlas a su presencia y cambiar. No está eso en ningún lugar de la Biblia. Lo que está diciendo Pablo es que para poder salvar al más perdido de los hombres, Jesús tuvo que bajar hasta esa posición. ¿Entiendes esto? Dios no ha establecido una obra salvadora para algunos. Dios no determinó salvar a unos y condenar a otros. No está en el pensamiento de Dios. Cristo no murió por algunos. Cristo murió por todos. De manera que cualquier hombre, no importa cuál sea su condición, no importa hasta dónde haya llegado en su pecado, no importa cómo sea de miserable, tiene posibilidad de alcanzar la salvación por fe en Cristo, porque Cristo bajó al lugar más bajo donde él estaba. Y aquí tenemos la gran dimensión de este santuario. La verdad expresada en la Biblia es que Dios tuvo que pagar un precio ¿para qué? Para redimir. Este verbo redimir es un verbo que tiene por lo menos tres manifestaciones en el Nuevo Testamento. Las tres tienen que ver con pagar un precio y hacer algo. El apóstol Pedro habla de redención en el sentido de pagar un precio y sacar al esclavo del lugar donde estaba. Y el apóstol Pedro dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios pagó un precio, ¿sabes para qué? No podría relacionarse contigo y conmigo en nuestra situación de pecadores. Y tú y yo no podríamos bajo ningún concepto pagar la deuda que teníamos, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, pues vamos a morir y ya pagamos la deuda. ¿Y qué adelantaste con esto? Porque la deuda no se extingue con una vida física, sencilla y simple. Tiene que ser la vida de infinito valor del Hijo de Dios encarnado. Y este admirable y maravilloso Dios envía a Jesucristo, su Hijo, al mundo, lo hace vivir entre los hombres como un hombre. Y por primera vez en la historia de la humanidad, Dios se sienta al lado de un vil pecador. Dios se sienta en torno a las personas que eran despreciadas en su sociedad. Dios entra a cenar, a comer en casa de un publicano. Dios se sienta al lado, no se sentó, estaba en pie seguramente, al lado o sentado porque se vivía en tierra, al lado de una mujer pecadora a la que Él dice, yo no te condeno. No es que Cristo no condena el pecado. Lo que pasa es que habían traído a una mujer delante de Cristo que no era tribunal ninguno para condenarla. Pero Cristo habla y denuncia el pecado de los fariseos. Mateo capítulo 23. Es el santo de los santos. Nadie puede estar en la presencia de Dios, en intimidad con Dios, en relación con Dios, sin haber extinguido primeramente la deuda de su pecado. Y Cristo viene al mundo y va a la cruz. ¿Sabes para qué? Para morir por nosotros, pagar el saldo de nuestra deuda, resucitar y ser la base de asentamiento tuya y mía para que tengamos vida eterna. La vida eterna es solamente de Dios. Nadie más que Dios tiene vida eterna. Pero cuando el Espíritu Santo toma al pecador perdido que cree en Cristo, lo toma y lo bautiza en Cristo, y ojo con este término y con esta idea, bautismo no es plenitud del Espíritu. El bautismo es irrepetible solamente una vez en la vida de cada creyente. Y el bautismo del Espíritu toma al creyente y lo sumerge hacia la formación del cuerpo de Cristo y lo pone en Cristo, que es la piedra que tiene vida. Por eso la vida de la piedra viva se comunica a cada uno de los creyentes que han sido puestos en Cristo y somos piedras vivas en el santuario de Dios. ¿Lo entiendes bien? Piedras vivas que han sido sacadas de dónde? Del mundo. Sigue la oración de Cristo en Juan 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos queridos, el mundo nos rodea. Los problemas del mundo nos afectan. La situación pecaminosa del mundo incide muchas veces en nuestra vida. Pero lo que tenemos que tener claro es que ningún creyente puede vivir como el mundo. Ningún creyente que sea creyente practica las cosas del mundo porque ha recibido una nueva vida en Cristo y Dios le ha regenerado por su Espíritu y le ha dado un corazón nuevo. Y en ese corazón está el Espíritu Santo de Dios y en ese corazón está el impulso de Dios que opera en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No tengo disculpa para ser mundano bajo ningún concepto. Dios me ha sacado de esa situación y de ser tinieblas en medio de un mundo tenebroso me ha constituido como luz. ¿Para qué? Para que brille en las tinieblas del mundo. No hay disculpa. Hace unos días recibía una pregunta de alguien que me decía dime, estas cuestiones, por ejemplo, de pecados sexuales, de adulterio y de fornicación, me han dejado de tener importancia. ¿Tú crees que la Biblia tiene interés en ellos? Yo simplemente le cité un versículo que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Lo dice la Biblia o no? No cabe pensar en la posibilidad de claudicar ante la santidad de Dios. ¿El creyente vive en santidad o no es creyente? ¿Es verdad que caemos o no caemos? Claro, todos los días, lamentablemente, llevamos nuestra naturaleza adámica en nosotros, caemos, pero el creyente verdadero confiesa su pecado y se aparta. Esta es la condición para que el santuario de Dios sea un santuario santo. Primeramente, pagó el precio. En segundo lugar, nos ha santificado por medio de Cristo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 30. Por él, estando o estando en él, somos hechos justicia, santificación. De modo que Dios nos santifica porque nos ha unido vitalmente a Cristo. Y Cristo provee para ti y para mí el elemento santificador para nuestra vida, dotados de corazón nuevo y orientados hacia Dios. Ahora, el templo se forma y el fundamento del templo, la piedra angular del templo, es Cristo mismo y somos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Y pasa el tiempo y se produce la cruz y la resurrección. Y llega el día que en Hechos 2 se menciona como el día de Pentecostés. Y en ese día admirable Dios tomó posesión de su santuario. Y el Espíritu Santo se manifestó de forma especial. Y la presencia de Dios se hizo visible. Y hubo movimientos espirituales especiales que no se han repetido en el resto de la historia en aquella ocasión. Porque Dios estaba en su santuario. ¿Entiendes esto? Esto continúa en la historia de la iglesia. Pero sorpréndete y admírate. Sé que no te sorprendes porque conoces la Biblia. Cada una de las personas divinas está presente en el santuario. Cuando lees Efesios 4, 6 hablando del Padre dice que el Padre es de todos, sobre todos y en todos. Luego el Padre está presente en tu vida. ¿Lo sabes? Este Dios invisible que nadie ha visto ni puede ver jamás. Este Dios que es adorado por los serafines que proclaman su santidad. Santo, santo, santo. Este Dios admirable, Padre de nuestro Señor Jesucristo, está presente en la vida del creyente. ¿Lo entiendes bien? Pero todavía hay la segunda persona de la Deidad. Carta primera a los Corintios. O si quieres otro tema para no volver a esa carta, Colosenses 1, 27. Cristo es... ¿Dónde? En vosotros. Esperanza de vida. No es esperanza porque está junto a vosotros. Es esperanza porque está en vosotros. La primera persona presente, la segunda persona presente, la tercera persona, Primera Corintios 3, 16. Sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. ¡Qué impresionante dimensión! La Trinidad Santísima ha ocupado el templo suyo que es el creyente y que es la Iglesia. ¿Lo entiendes bien? No tengo que pedir ninguna manifestación especial de Dios. No tengo que rogar a Dios que haga esto, aquello, lo demás allá. Lo único que tengo que entender es que Dios está en mi vida. y tengo que glorificarlo. La vida del creyente cambia radicalmente. La vida de la Iglesia cambia radicalmente cuando tienes claro este concepto que la Trinidad Santísima está presente en el creyente y está presente en la Iglesia. Lo primero que la Trinidad Santísima hace es mantener en cada creyente una operación intratrinitaria. ¿Sabes cuál es? La de la unidad de las tres personas en el ser divino. De manera que cuando Cristo pide al Padre que sea un pueblo dice tú y mí, yo y ellos para que sean perfectos en qué? En unidad. El Dios trino que está manteniendo la unidad porque es imposible que existan las personas divinas y no están unidas entre sí en el seno trinitario lo está produciendo hoy, esta mañana y en este momento en tu vida y en la mía. ¿Sabes para qué? Para que mantengas solemnemente la unidad de la Iglesia en el vínculo de la paz. ¿Lo has entendido? Todavía hay más consecuencias. Dios está presente siempre. Hablaba en este viaje con una persona que me presentaron y él dice yo estoy muy ocupado de que en la Iglesia se note la presencia de Dios y por eso hacemos un programa así de la otra manera por aquí y por allá. Yo le dije yo creo que estás perdiendo el tiempo porque la presencia de Dios está siempre. Lo único que tienes que hacer es no poner impedimentos para que se manifieste. Dios está esta mañana presente aquí en esta reunión. Dios está presente en tu corazón y en el mío y esto tiene que operar necesariamente un resultado. Las tres personas divinas comunican lo que le es propio a cada creyente. De manera que la participación del creyente es en la naturaleza divina o no. El apóstol Pedro en la carta segunda capítulo 1 versículo 4 dice que por las promesas grandes del Evangelio que hemos recibido somos hechos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Es decir lo que Dios es en su naturaleza se nos comunica a nosotros por medio de la acción de cada una de las tres personas que habitan el creyente. Por eso participamos de la divina naturaleza. En primer lugar la presencia del Padre tiene que producir lo que es propio del Padre. Yo voy a la Biblia y pregunto ¿por qué la primera persona es Padre? Y la respuesta inmediata es porque está engendrando eternamente un hijo. No hay Padre sin Hijo. Y porque lo engendra eternamente y no puede engendrar otro porque está engendrando ese el Padre puede tener sólo un Hijo al que la Biblia llama el unigénito del Padre. ¿Entiendes esto? La generación del hombre es una generación transeúnte. El Padre engendra un Hijo y cuando terminó de engendrar el Hijo puede engendrar otro o no. Claro. Y luego otro naturalmente porque la acción comienza y termina en el hecho. Pero la Biblia dice tú eres mi Hijo yo te he engendrado ¿cuándo? Hoy. Por eso es imposible más hijos en la presencia de Dios procedentes del Padre porque el Hijo que estaba en la Tierra estaba también en el seno del Padre. Ahora el Padre que vive de engendrar al Hijo conduce al creyente al Hijo. La salvación viene así. El Padre llama a los pecadores perdidos y los conduce ¿a quién? a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Por tanto esta condición del Padre en relación con el Hijo viene expresada por el mismo Padre que dice este es mi Hijo amado a él oíd el creyente que vive la presencia del Padre reconoce experimenta el Señor y el Hijo porque voy a la carta a los filipenses y leo estas palabras le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es él no un el Señor para la gloria de Dios el creyente que experimenta la vinculación con el Padre reconoce el Señorío de Cristo es más el Padre ha predestinado a cada creyente para que seamos hechos conformes a qué a la imagen de su Hijo y él nos adopta en el Hijo para que seamos hijos suyos no hay distinciones entre creyentes queridos no hay creyentes de primera y creyentes de segunda solo hay creyentes no hay creyentes más altos y otros más bajos hay creyentes que forman parte de este glorioso templo santo para el Señor quien tiene al Padre vive necesariamente al Hijo la Iglesia no tiene señores yo quiero recalcar esto sé que lo sabéis solo hay un Señor en la Iglesia de Cristo no hay autoridades hay tres y son bíblicas el Señor único Señor la palabra única norma de autoridad y conducta el Espíritu Santo Vicario de Cristo en la Tierra la autoridad de cualquier persona creyente se establece en el ejercicio de la autoridad bíblica ¿me estás entendiendo? solo así y nada más que así Él es el Señor el Padre opera esto en tu vida para que tú reconozcas soy que Jesús es tú Señor segundo el Hijo el Hijo es el revelador del Padre la misión del Hijo es expresar la mente del Padre en la creación ese sea es dicho pronunciado por la segunda persona divina que interpreta expresa exhaustivamente la mente del Padre y la misión de Cristo en la tierra es esta revelar a Dios Juan 1.18 dice que ese Dios invisible le ha dado a revelar a conocer hizo la exégesis de Dios en su Hijo y este verbo genera en el creyente amor y respeto por la palabra porque Él es la palabra encarnada vinculado al Padre y presente en el creyente hace que el creyente sienta verdadera pasión por la Biblia que la Biblia sea el elemento esencial del desarrollo de la vida cristiana pero algo más Dios es luz sí Cristo es la luz natural está presente en tu vida ¿para qué? para que tú puedas ser luz en el mundo ¿sabes qué significa eso? vidas santas que reflejan la gloriosa dimensión de la luz de Dios y que brilla en las tinieblas en tercer lugar está el Espíritu Santo el Espíritu Santo se presenta como persona en base al amor de manera que el amor entre el Padre y el Hijo personificado está en el Espíritu Santo el Espíritu Santo dota al creyente con su presencia del amor de Dios y cuando veo cuál es el fruto del Espíritu comienza el apóstol diciendo que el fruto del Espíritu es amor el Espíritu genera porque es amor él genera en tu vida y en la mía amor y así se cumple el propósito de Cristo en esto conocerán todos que sois mis discípulos como si tuvieseis amor ¿quiénes? los unos para con nosotros y cuando el apóstol Juan habla del creyente que es incapaz de amar a su hermano de respetar a su hermano de abrazar a su hermano de venir al encuentro de su hermano con una palabra de gracia el que no es capaz de entender eso tiene que preguntarse si es salvo porque Juan dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas ¿entiendes esto? por eso el templo de Dios es admirable y el que no ama no puede ministrar en ese templo el amor es capital en el ministerio si tengo todo y no tengo amor soy un ruido molesto para la iglesia y molesto para Dios ¿lo entendemos o no? finalmente hay una advertencia muy solemne con la que termino 1 Corintios 3 17 si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros es santo y Pablo escribe la última epístola a Timoteo y le dice mira te estoy escribiendo porque si no te voy a ver pronto debes saber cómo tienes que conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y apoyo de la verdad esa palabra evaluarte se le ha introducido en la reina valera 60 pero lo que lo que dice el texto griego es soporte apoyo levantar algo en alto columna para ponerla bien arriba y sustento permanente de la verdad hermano mi amado recuerda que eres templo de Dios y si tienes alguna diferencia esta mañana con alguien y está presente no dejes que pase la ocasión de darle un abrazo y decirle te amo como Cristo me amó a mí a él sea la gloria la gloria